Quisiera pensar un poco más en Ver a dónde voy, a dónde estoy Mi mente se nubla, mi mente se nubla Desintoxicación, aniquilación En mi vida erré, ni en parte de mi destrucción No, no creo que sea correcto tirar todo al azar Tampoco lo he escuchado, no he influenciado en tensión Creyendo en mí nada me va a estar mal Creo que hay que cansar La presencia, la jugada exacta que hay detrás Y cada uno inserto en un punto muerto Dispuesto a hacer más Buscando formas, buscando el sentido El tiempo te logras sentir motivos Creo que hay que cansar La presencia, la jugada exacta que hay detrás Y cada uno El tiempo se me va El tiempo incluso Todo se hace inconsecuente Tú me has erudido por mal tu espectro No creo que sea correcto tirar todo al azar Tampoco lo he escuchado, no he llamado a tensión Creyendo en mí nada me va a estar mal Creo que hay que cansar La jugada Aunque quieras Aunque quieras No creo que hay que cansar Ya está ¡No! Gracias por ver el video.